Bienvenidos en este día al Devocional Buenas Noticias con el Pastor William Jiménez. Hemos estado hablando de este tema interesante, lo que no me gusta. Y Romano 7.16 dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hoy vamos a estar hablando del tema, aborrece lo inútil. Qué interesante, me da risa esto, porque en el Devocional pasado estábamos hablando de las dietas y cómo comparar eso con la vida espiritual de cada uno de nosotros. Pero qué interesante es cuando nosotros nos damos cuenta de que hay cosas que nos están haciendo daño. Voy a ponerte un ejemplo. Yo no puedo comer ya a estas alturas de mi vida cosas muy pesadas en la noche porque me da como reflujo y paso malos momentos durante la madrugada. Tengo que levantarme, tomarme algún líquido para ayudar a mi organismo a asimilar ese alimento. Pero yo podría evitar eso. ¿Cómo lo podría evitar? Bueno, no comer a ciertas horas de la noche. Y si voy a comer porque tengo hambre, comer algo saludable como una ensalada, algo que sea bueno para mi organismo y que no sea muy pesado. Entonces, a veces me pasa que vienen momentos donde estoy en una actividad o en la iglesia y ya es tarde y llevan una comida muy rica y lamentablemente pues a mí me gusta comer. Y entonces yo digo, qué lamentable que eso está tan rico, pero si quiere me lo llevo o lo guardo para mañana, pero ya no puedo hacerlo. Así es el pecado. ¿Verdad? Tienes que aborrecer el pecado. Tienes que aborrecer aquellas prácticas que te están quitando tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como las estadísticas hablan de la cantidad de horas y minutos que las personas pierden en redes sociales, tú sabes que eso no tiene ningún beneficio. Te deprimes porque ahí solamente aparece gente perfecta. El matrimonio dándose el beso, la familia sonriente, cuando en realidad es todo lo contrario. No digo todos, pero la mayoría. Aborrece lo que es inútil, lo que es infértil. Aborrécelo. Porque cuando lo aborrezcas, te vas a alejar de eso. Eso es como alguien que tuvo un vicio y el Señor se lo quitó y en algún momento se acerca a alguien que tuvo el vicio de él. Ya no soporta. Aborrécelo inútil, porque Dios quiere llevarte a otro nivel. Esperamos que hayas sido bendecido. Si deseas conocer más del Pastor William Jiménez, síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram o escríbenos al email pastorwilliamcr.com ¡Gracias! ¡Gracias!